El Ayuntamiento de Coatepec llevará a cabo la regularización y reordenamiento del comercio ambulante en tres etapas, informó la regidora titular del rubro, Nelly Vianey Hernández Vázquez. El tema de parque, de ahí las calles de alrededor y por último el mercado. Desde la semana pasada se les ha estado notificando a todos los vendedores del parque que se tienen que acercar a la dirección de comercio junto con su cédula y credencial del titular, porque hemos notado pues hay algunas inconsistencias. Explicó que algunas de estas irregularidades es la subrenta de espacios, mismos que por reglamento deberían ser atendidos por sus dueños. Sin embargo, hay cédulas que no las trabaja el titular, sino que son rentadas. Se ven de trabajar los titulares y en este caso pues sí procedería quitárselas. Dijo que por el momento no se planea la reubicación de los comerciantes, sin embargo, si se exigirá que cumplan con el reglamento de comercio del propio ayuntamiento. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.